Bienvenidos a un nuevo programa de la ciencia cierta. Con la doctora Inés Moren estuvimos conversando y nos parece muy importante que hagamos algunas reflexiones y comentarios sobre la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, cómo se presenta, cómo se puede manejar y cómo podemos ser útil a este tipo de pacientes que realmente vemos con frecuencia. Inés. Bueno, la presencia de temblores en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, por ejemplo las manos, la cabeza, la voz, los labios, generalmente son motivos de consulta. Las personas acuden al médico para evaluar qué es lo que les sucede. Hay un grupo de pacientes que son mayores de 50 años en los cuales la aparición de un temblor de reposo, o sea, yo estoy quieta y empieza a temblar la mano, por ejemplo, motiva el temor de tener una enfermedad de Parkinson. Lo importante cuando esto sucede es acudir al médico, no automedicarse y la consulta inicial debería ser con un médico clínico porque los temblores tienen causas que no siempre son de origen neurológico. Por ejemplo, las enfermedades tiroideas, por ejemplo el hipertiroidismo, puede cursar con un temblor. Consumir medicamentos para el corazón, como por ejemplo para las arritmias la miodarona puede provocar un temblor. El mismo estrés de las personas puede provocar un temblor. El agotamiento físico en las personas que están sobreexigidas muscularmente también genera un temblor después del ejercicio. Así que lo que más me parece importante recalcar, doctor, es que acudan a un médico clínico para que evalúe qué tipo de temblor tiene. Hay un tema que me parece muy interesante e importante. Hay veces que nosotros estamos frente a pacientes con temblores esenciales, quiere decir que tienen temblores y no sabemos bien las causas. Y un hecho que yo he visto, que muchos de estos problemas son hereditarios, es decir, algún otro familiar tiene el mismo problema. En general se sienten muy angustiadas y algunas veces algunas medicaciones pueden ayudarlos a manejar el temblor esencial. Sin embargo, cuando uno tiene en general más de 50 años y tiene alguna de estas características, es fundamental descartar enfermedad de Parkinson. Sin duda. ¿Y cómo se descarta? Bueno, la primera cuestión que nosotros vemos cuando la persona tiene temblor y descartamos que es un temblor esencial, que como usted dijo, doctor, le preguntamos, ¿alguien en su familia se acuerda, abuelos o tíos que temblaban? Cuando es esencial, el 50% tiene algún familiar que temblaba de adulto mayor. Ahora, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que a veces no comienza con temblor o comienza con un temblor asimétrico, en reposo, en la mano, por ejemplo. Es muy raro que una persona con enfermedad de Parkinson tenga temblor de la cabeza. Lo que se suele ver es un temblor fino, asimétrico, que cuando la persona se para o comienza a andar o intenta tomar algo, el temblor se detiene. O sea, es un temblor de reposo. Eso hace que tomemos algunas medidas, como por ejemplo, junto con los médicos neurólogos, de pedir algunas neuroimágenes, resonancias de cerebro, para ver si hay alguna explicación que no sea Parkinson que la persona tenga temblor. A veces la confluencia de áreas isquémicas. Por ejemplo, hay un tipo de temblor que a veces genera temor en las personas, que es un temblor que le llamamos coreiforme, que parece una corea. Son movimientos bruscos, sacádicos de esta manera y a veces la presencia de isquemias cerebrales generan la presencia de un temblor coreiforme. Ahora, cuando establecemos el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que no hay un análisis que uno pueda decir, yo con este análisis lo determino, sino que es la evaluación clínico-neurológica de ese paciente, se establece una prueba terapéutica, que es con un medicamento que es la levodopa. Me parece muy importante lo que tú dijiste. Una vez que nosotros evaluamos a estos pacientes, siempre viene la necesidad de descartar que no fuese o no sea una enfermedad de Parkinson. Y lo que vemos en estos pacientes es que cuando son medicados adecuadamente con el levodopa o medicaciones similares, mejoran un montón. Así es. Una característica es de que las personas, uno les pone la levodopa, siempre con un médico neurólogo, vamos titulando la dosis, y la persona nota que mejora su temblor de reposo. Y la verdad que en la vida de relación de las personas, el temblor es tomado como algo senil, como algo de decrepitud. Entonces, cuando deja de temblar, las relaciones interpersonales y sociales y la autoestima también mejoran. A veces nos lleva un tiempo encontrar la dosis adecuada. Y a veces, doctor, no encontramos la dosis porque no se va el temblor. Y ahí sabemos que no es una enfermedad de Parkinson. Hay un tema que yo lo viví, inclusive, familiarmente, que hay personas con las características que tú dijiste, se lo medica como enfermedad de Parkinson y no responden. Y ahí me acuerdo muy bien de un destacado neurólogo que dijo, cuidado, que puede ser un Parkinsonismo. Es decir, que pueden ser cuadros que simulan un Parkinson, pero no lo es. Y entonces se le hicieron estudios de imágenes cerebrales y se le encontró que tenía problemas vasculares que eran los responsables de la simulación de un Parkinson. Quiere decir que la enfermedad de Parkinson responde muy bien a la medicación. Y cuando no responde a la medicación, tener presente que puede ser lo que se llama Parkinsonismo, que son enfermedades habitualmente vasculares. Sí, la levodopa es el medicamento inicial. Hay medicamentos más modernos. Y hay efectores públicos, hospitales, escuelas, como el hospital Posadas, que cuentan con un servicio de cirugía del Parkinson, que está dedicado a personas con indicaciones muy precisas para tratar de resolver esta situación. Y generalmente es cuando esta enfermedad aparece antes de los 40 años. La semana pasada recibimos en Medescape, es una información que nos llega por la web, la pérdida de peso en el paciente con Parkinson. Es decir, que tenemos que tener presente que muchos pacientes con Parkinson pueden tener alteraciones en la ingestión, en la nutrición y pérdida de peso. Y le daba una trascendencia importante a manejar esta situación en estos pacientes. Sin duda, doctor, porque la persona con la enfermedad de Parkinson, a medida que pasa el tiempo, entiende atender una rigidez. Esa rigidez le genera dificultad en la marcha. Y también se afectan los órganos irrigados por los nervios, que son todos, la vejiga, el colon, el intestino delgado. Y la malnutrición disminuye la masa muscular, haciendo que esa persona se debilite más. Por eso el abordaje de una persona con enfermedad de Parkinson no es del neurólogo, es interdisciplinaria. Hay clínicos, hay fisiatras, hay kinesiólogos, psicólogos, psiquiatras, y el mismo neurólogo para tratar de que esa persona muera con la enfermedad, no de la enfermedad, mejorar su masa muscular, sus movimientos, su desplazamiento, brindarles autonomía y retardar lo máximo posible el deterioro que provoca la enfermedad en todos los sistemas. Muy bien. Pasando ahora a otro tema. Ayer fue 20 de agosto y leí que Ronald Ross, un destacado profesional inglés, fue el que encontró que los anofeles, un tipo de mosquitos, y estudió mucho los mosquitos, que las hembras transmitían la malaria. Se dedicó tanto a este tema que pocos años después, en 1902, le dieron el premio Nobel. Pero lo que más me impactó es que los mosquitos realmente son un problemón. en muchos países del mundo y que se calcula que mueren 700.000 personas por año debido a la malaria y sobre todo a la malaria que afecta a los chicos menores de 5 años. Quiere decir que el día de los mosquitos, el 20 de agosto, nos tiene que llevar a la reflexión de que existe este problema en algunos países del mundo, sobre todo en África, en Asia, y que realmente todavía no tenemos una vacuna y tenemos medicaciones que algunas veces pueden contribuir a controlarla. Y la otra situación que esta semana también nos llegó de la Oficina Sanitaria Panamericana es que hubo mucho dengue en la región. Tanto es así que dicen que hay más de 2.200 casos. Y muchos de estos son autóctonos de la Argentina. Es importante tener presente cómo se presenta el dengue y qué podemos hacer. Sí. Tuvimos dos años que prácticamente no hubo dengue, doctor, y ahora esta alerta nos pone en contacto porque es una enfermedad viral de inicio brusco, con dolor de cabeza, es un dolor detrás de los ojos muy particular, suele haber dolor de panza, vómitos, no hay tos, y nos obliga a los médicos, cuando una persona consulta en la guardia con estos síntomas, a recordar esta alerta de la OPS de la presencia de dengue. Con la característica que informa que están circulando los cuatro tipos virales de dengue, esto implica que podemos tener casos potencialmente graves y el dengue grave es aquel en el cual hay deshidratación, hay pérdida de glóbulos rojos porque hay hemólisis, con lo cual la comunidad médica tiene que estar alerta de esta posibilidad de casos. Sí. Y lo importante frente al dengue, que siempre lo aprendimos de los costarricenses, es que cuando uno tiene dengue con esas manifestaciones que tú decías, se le hace un hemograma. Y entonces ahí, viendo las plaquetas, que es un elemento muy simple para ver en la sangre, uno ve que si tiene más de 100.000 plaquetas, es un dengue que en general va a ser benigno, no va a traer mayores problemas, no se internan y se manejan ambulatoriamente. Y ellos solo internan a los que tienen menos de 100.000 plaquetas. Entonces tenemos que tener presente que el dengue es una gripe sin tanta tos, con dolores musculares y que merece una buena observación clínica, un análisis de sangre y un manejo adecuado para evitar las complicaciones. Y un dato interesante, autóctono quiere decir que no le agarra a las personas que estuvieron de viaje, porque hasta hace dos años pensábamos que eran personas que iban a áreas más endémicas. Ahora está presente en Argentina, en nuestra zona. Exactamente. Vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre el problema que se ha generado en muchas partes del mundo por haber disminuido la vacunación fundamentalmente contra el sarampión. Lo que tenemos años, vivimos el sarampión. Yo nunca me voy a olvidar, porque en ese momento era pediatra, estábamos en Jujuy, me acuerdo, y teníamos sarampión que se caracterizaba por una erupción con mucha fiebre, tos, y uno de cada mil hacía encefalitis. Y otros hacían problemas muy, muy serios respiratorios. Y ahora vemos que, por suerte, en nuestro país no se ha producido un importante aumento de casos de sarampión, hubo algunos casos nada más, pero sí en Estados Unidos y en Europa. Y en Estados Unidos es porque, aparentemente, en Nueva York, Bronx, una comunidad de religiosos judíos muy ortodoxos, se oponían y se oponen a la vacunación y se ha producido un brote importante. Y lo que más me entristeció, que una azafata de LAL, que volaba de Nueva York a Israel, contrajo la enfermedad y, lamentablemente, cuando llegó a Israel, se complicó y falleció. Entonces, me parece, Inés, muy importante destacar qué tenemos que hacer si viajamos, sobre todo, a Nueva York, a Europa, donde hay muchos casos de sarampión. Bueno, Argentina tiene una cobertura de vacunas de sarampión muy importante, pero a las personas que nacieron después del año 1965, se les recomienda, antes de viajar, darse una dosis de triple viral, que está dentro del calendario nacional y se llama vacunación sucia, digamos que no hay que hacer anticuerpos, sino que se le da una dosis para mejorar la cantidad de anticuerpos de esta enfermedad, porque, como usted dice, doctor, en Europa, entre los movimientos antivacunas que ha propagado de que no deben vacunarse para sarampión y la cantidad de inmigrantes y refugiados de países que no están cumpliendo el calendario por condiciones de guerra, realmente la cantidad de sarampión es alarmante. Y el sarampión, en los adultos, puede terminar con cuadros graves como la del azafato u otros casos de Israel, en los cuales hay neumonitis bilateral y hay encefalitis. Eso quiere decir que el virus, a nivel del cerebro, destruye el cerebro, hace como pequeñas lesiones, pequeños agujeros, y realmente convocan a la muerte a las personas. A mí me parece muy importante e interesante que los que viajen tienen dos posibilidades. Una, hacerse el análisis, que no es muy difícil, costoso, y se hace en muchos laboratorios, para saber si realmente tienen anticuerpos contra el sarampión. Y también, en las mujeres en edad de embarazarse, es muy útil ver si tienen anticuerpos contra la rubiola, porque la rubiola es una enfermedad que en las mujeres embarazadas que la adquieren pueden tener problemas. Entonces, si no tienen anticuerpos, como decía muy bien Inés, reciben una dosis de vacuna triple viral y viajan tranquilos. Y en general los chicos en nuestro medio están muy bien inmunizados y están muy bien protegidos. Inés, yendo a otras vacunas, ¿qué pasa con el HPV? Bueno, el virus papiloma humano es un virus que ha demostrado que es el principal productor de cáncer de cuello de utero en la mujer, cáncer de pene, cáncer recto anal, cáncer en las cuerdas vocales, en el área de la boca por el acceso al sexo oral, con lo cual Argentina ha desarrollado una intensa campaña de vacunación en todas las niñas, ya sumadas del año pasado a los varones a partir de los 11 años, con dos dosis de la vacuna de HPV para proteger a la población. Las personas adultas pueden recibir la vacuna de HPV, son tres dosis en los adultos, y la verdad es que los médicos clínicos la estamos recomendando, sobre todo a los jóvenes mayores de 20 años que inicien su vida sexual o no, porque siempre la prevención de generar anticuerpos contra los grupos de HPV virales que provocan más cáncer, sin duda ofrecen protección. Y otro tema importante del HPV es la posibilidad de que muchos pacientes tengan las verrugas genitales, y cuando uno tiene verrugas genitales, muchas veces no tiene otro tratamiento que el realizar la resección de las mismas para poder controlar esta infección. Pero les crea muchas veces un estigma y algunas dificultades en sus relaciones sexuales. Y la vacuna protege también contra la verruga genital. En el caso de que muchas veces uno comienza a darse las vacunas y se dio una de las tres o de las dos y pasó mucho tiempo. Lo que está muy claro y muy concreto es que no hay que empezar de nuevo, sino que uno tiene que completar las dosis que le faltan. En ese sentido, también hemos aprendido, Inés, con la vacuna de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B son habitualmente tres dosis. Muchas veces uno se da una, se olvida otra, y entonces cuando quiere completar el esquema, no necesita empezar de nuevo, pero sí necesita vacunarse las tres dosis que necesita. Hay un tema que algunas veces nos consultan en relación a la hepatitis B y que es que ellos se vacunaron, se hacen los anticuerpos y no muestran de que tuviesen una protección. Bueno, eso la realidad es que hay un fenómeno llamado fenómeno booster que aunque uno no pueda dosar anticuerpos efectivos, cuando el cuerpo está en contacto con el virus desarrolla los anticuerpos la respuesta inmunitaria y eso permite la defensa del organismo. Exactamente. Lo que tú dijiste es la recomendación del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Usted reciba el esquema de vacunación. No se fije si tiene los anticuerpos o no, porque si no los tiene, su organismo está protegido. Y una de las vacunas que actualmente se recomienda mucho, aparte de la hepatitis B, es la de hepatitis A. Que en el adulto se dan dos dosis en lugar de una, porque es una infección que realmente nos puede dar problemas si viajamos a algunos países que tienen una incidencia muy alta, sobre todo en Latinoamérica, sobre la hepatitis A. Tan importante es, doctor, que en Argentina cambió la historia del trasplante hepático pediátrico desde que la vacuna de hepatitis A es obligatoria. No hay más trasplantes hepáticos en Argentina por hepatitis A virus A. Y Argentina tiene la vacuna de virus B gratis porque forma parte del calendario nacional para todas las edades. Mis queridos amigos, me gustaría ahora hacerles unas reflexiones sobre nuestra fundación. Ustedes saben que el FUNSEI, o Fundación Estambulian, la organizamos en 1983. Y siempre fue uno de los objetivos fundamentales dedicarnos a la educación de la comunidad y de los profesionales. Y sobre todo, lo que nos pareció muy importante, trabajar en la educación de los niños. Por eso tenemos una serie de libros para niños, lavarse las manos, hacerte amigo de las vacunas, microvac, seguir creciendo, todo lo cual realmente nos enorgullece. Tanto es así que en el 2015 nosotros fuimos reconocidos por los mexicanos que ellos hacen, eligen una vez por año a la entidad excepcional que trabaja en salud o trabaja en educación del Caribe y Latinoamérica y nos la dieron a nosotros. Lo que también quería comentarles, mi mujer es muy ferviente, trabajadora de la Fundación, Liliana Moreno también, y están organizando para el 28 de agosto un cóctel y desfile muy importante que se va a hacer en el Centro Cultural Coreano en Maipú al 900. Realmente les quería informar que a través de este cóctel, este desfile nosotros nos permite todas las entradas ya están vendidas. No estoy haciendo una difusión del evento porque está completo, pero sí para decirles que todo lo que nosotros recibimos a través de la colaboración de la comunidad que nos acompaña se dedica a darle impulso a todas las actividades de la Fundación. Mis queridos amigos, es muy bueno ser útil a los demás, es muy bueno trabajar pensando que muchos pueden beneficiarse de lo que nosotros podemos darle, tanto en la parte de la educación como en la parte de salud. Muchas gracias. 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 Gracias.